El doctor Fernando Soto, el abogado de Luis Chocobar... Gran abogado Soto, peleó solo. Muy bien, gran abogado entonces. Está conectado con nosotros. Hola doctor, ¿cómo le va? Bueno, aquí... Hola, ¿qué tal? Con esta noticia queremos saber cómo recibió Chocobar esta noticia y cómo se preparan para enfrentar este nuevo juicio. ¿Cuál va a ser la estrategia? Bueno, primero, que debió haber sido absuelto y no reenviado a un nuevo juicio. El tribunal dijo, las pruebas fueron denegadas a la defensa, afectó el derecho de ofensas, correcto. La sentencia es tan disparatada y contradictoria en los tres votos que no se sabe qué quisieron decir. Es absurda y contradictoria, no se puede ni revisar. Hasta ahí está bien. No tenemos elementos de juicio para condenar ni para absolver a Chocobar. Enviamos que le hagan un nuevo juicio. Eso está mal. Si tiene una postura indefinida, no alcanzan las pruebas para condenar, se llama principio de duda. Tendrían que haber absuelto solo por eso. Pero al mandar un juicio de vuelta, le están haciendo a él volver a ser juzgado por los mismos hechos, lo que está prohibido por todas las leyes nacionales, por el Código Penal, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la Corte Penal Internacional. Entonces, doctor, ¿cómo tomó él esta noticia? Bien y mal. Bien porque ya no tiene más la condena. Es un alivio eso. No tiene más la condena. Muy bien. Eso es muy buena noticia. Para mí también lo es claro. Ahora, ¿de vuelta a mandarlo a un juicio? ¿Sabes lo que implica eso, Mariana? Que tiene que designarse un nuevo tribunal. Siempre los jueces en los casos complejos se declaran incompetentes, se excusan, no quieren estas causas. Entonces, se plantea, va a Cámara, llega hasta la Corte. una vez que tengamos el tribunal, dentro de un año, más o menos, empieza el ofrecimiento de pruebas. Otra vez todos los peritos, otra vez todos los testigos, tenemos que ubicarlo, que quieran venir, que se acuerden de algo de que va a ser casi 10 años en ese momento. Después de eso, el juicio duró casi un año. Después de eso, la apelación. Este tribunal se tomó tres añitos para dictar este fallo. O sea que, llevándolo para adelante, estamos en 2031 para estar, Mariana, en la situación que estamos hoy. Esto encima viola el plazo razonable de juzgamiento que está en todos los convenios y en todas las cortes internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo están volviendo a perseguir penalmente y haciéndolo demorar en un... ¿Hubiera preferido que todo siguiera igual, doctor? O sea que... No, no. No, igual condenado, no. Ahora, que lo consuelvan que era lo que tienen que hacer, es lo que vamos a pedir. Vamos a... Ahora estamos obligados, Mariana, a hacer una serie de planteos que... ¿Planteos de qué? A la Corte, en realidad es al mismo tribunal, para que lo mande la Corte, el tribunal nos va a decir no, hacemos bien las cosas nosotros, abogados, no, la Corte no tiene que intervenir. Tenemos que ir a la Corte y decirle, mire, es que el tribunal no quiere que ustedes intervengan y violan derechos humanos. Pero mientras, lo mandan a juicio, al tribunal... Ahora, doctor... Todo de vuelta. Doctor, yo sé que en el juicio, cuando tenían que hacer los alegatos, los doctores prefirieron mostrar un video, ellos una recreación que hicieron de lo que había pasado, porque entendieron que era mejor mostrarle eso a los juicios, ahí lo estamos viendo, el video es ese que estamos viendo, que explicarlo. Más allá de eso y mientras vemos las imágenes, ¿le podría explicar, doctor, a la gente que nos está mirando del otro lado? ¿Qué es lo que pasó en esa esquina cuando Chocobar está cerca del delincuente? ¿De qué manera efectuó los disparos? ¿Cómo ingresaron? ¿Qué pasó? Según su visión, por supuesto. Lo hicimos con documentalistas de National Geographic porque el tribunal nos negó la reconstrucción del hecho. Entonces, nosotros hicimos la reconstrucción del hecho con la hipótesis de la defensa y demostramos lo que pasó. Era un 8 de diciembre a las 8 de la mañana, Chocobar iba a tomar el colectivo para ganarse unos mangos con un adicional y ve que al costado están atacando y apuñalando a un hombre que pedía auxilio en inglés. Inmediatamente llama al 911, pide refuerzos policiales y pide una ambulancia urgente. Se acercan las personas para ayudar a Wolek, él corre a los dos asaltantes, uno lo pierde de vista, otro que llevaba la cámara y el cullullo en la mano derecha que era Cuco, lo corre. Llega hasta un lugar donde le alcanzan a otros que estaban unos vecinos si los conocían que no había visto en cómo lo apuñalaron sino que corría con la cámara para sacarle la cámara y que no venga la policía porque estaban en algo que no quería que venga la policía. Llegan antes en moto a una cuadra y media, llega Chocobar, los ve forcejeando que lo estaba, se había sacado la campera Cuco que le habían vuelto en la mano y estaba como tirándole puntazos a estos vecinos. Él dice alto, tirate al piso, no le hace caso, dispara tres veces al aire. Vos sabés que los disparos están grabados en audio, el tribunal no lo tuvo en cuenta ni los quiso peritar, entre otras cosas, que da la secuencia por el sonido de la cantidad y tiempo entre secuencia de disparos. Larga la cámara de fotos, corre, le dice tirate al piso, vuelve a tirar al aire, no hace caso, corre y cuando corre y esta parte es importante. Estaba por llegar en esa parte que están viendo la casa de Cuco que estaba a 20 metros de donde cae Cuco pero él no lo dispara ahí, son hechos, no opiniones, pruebas de la causa. Le dispara cuando la cámara no lo toma ahí, cuando estaba en el giro la fiscal lo reconoció y uno de los tres votos también lo reconoció, Pizano lo reconoció, cuando se le viene enfrente, claro, porque... O sea que no estaba de espalda según lo que ustedes han probado. no estaba de espalda, primero, tiró al piso y las balas en el piso rebotaron. No me creas a mí, Mariana, mirá el peritaje que hizo la Comisión Nacional de Energía Atómica, encontró material cementicio y sílese, que es el material del pavimento de las calles, en la bala rebotada. ¿Por qué? Porque pegó en el piso antes y cuando rebotó justo picó verticalmente y entró por el flanco que es el costado y no por la espalda, nunca le disparó corriendo por la espalda, no pasó. ¿Podría haberlo hecho? Sí, podría haberlo hecho por convenios internacionales, la ley nacional, pero no es lo que pasó. Cuando ingresa la bala le produce una hemorragia interna, la otra bala le lesiona el fémur, no se lo quiebra, corre agitadamente, se le quiebra el fémur y cae. Esto, todo probado con peritos oficiales médicos que dijeron si efectivamente fue así. No es opinión, fueron categóricos en esto. Entonces, no le disparó por la espalda, no fue en el momento en el que se ve y ejerció defensa disparando al piso. Tanto en primera instancia, D'Alessandro, gracias por los buenos conceptos que vertís de mí, sos muy generoso conmigo, tanto en primera instancia como en el tribunal oral, pese al mamarracho que hicieron de sentencia a condena, dijeron, no tuvo intención de matar, que es lógico, disparó al piso, no quiso matar, pero se excedió indebidamente. ¿Qué tenía que hacer entonces? ¿Dejarse apuñalar como vio que le habían hecho a la Wallet? ¿Quedarse calladito y cuando empezaba a apuñalarlo como el pobre Juan Pablo Roldán frente al Malva? ¿Entonces ahí sí disparar cuando ya estaba herido? Es un absurdo. Bueno, no explican qué debía hacer. Con esta situación lo condenan a dos años. Interviene la Cámara de Casación y le dijimos, mire, está todo mal hecho esto. Primero que la acusación está mal, pero además no nos hicieron lugar a las pruebas, eso afectó al derecho de defensa y la sentencia es como, mira, Mariana, como si vos y D'Alessandro y yo fuéramos al cine, pero a tres cines distintos ver tres películas distintas y después nos juntamos y escribimos un comentario de la película, pero los tres vivimos tres cosas distintas. Esto es lo que pasó. No se pusieron de acuerdo ni siquiera para elementos básicos. Como las tan rebotadas, uno dijo, puede ser que haya rebotado a uno, el otro dijo, no, están las dos rebotadas, otro dijo, no, una no rebotó. Pero parás, es un tribunal, es algo elemental y fundamental lo que están diciendo. ¿Desde dónde disparó? Uno dice a media cuadra, todos los disparos juntos. Otro dice, no, a 30 metros, pero en secuencia, al aire y luego al piso. ¿Y por qué cree que pasó eso? ¿Por qué esta interpretación distinta de parte de los tres jueces? ¿Tiene que ver con principios políticos, con ideología? ¿Tiene que ver con, no sé, con que las pruebas quizás no fueron presentadas de la debida manera? ¿Qué cree usted que puede cambiar en este nuevo proceso para que no suceda eso? Las pruebas tuvimos, mirá, pocas veces, yo diría que es la vez que más trabajé, me sabía, el expediente de memoria en las partes principales, estamos hablando de miles de fojas, las tenía digitalizadas en papel, hicimos un trabajo con el doctor Luis Evasco que colaboró agregándose a la defensa, un trabajo muy concienzudo. Los jueces, vos sabés que el tribunal se compone por tres jueces, pero estos tres jueces no son del tribunal, porque este tribunal tenía un solo juez, entonces llamaron a dos de otro tribunal, pero no estaban en el recinto donde hicimos el debate, estaban en Zoom, uno se la pasó escribiendo en la computadora todo el tiempo, lo veíamos en Zoom que estaba escribiendo todo el tiempo, no le escuchamos el timbre de voz, no le preguntó un testigo, no le preguntó a Chocobar, no le preguntó a nadie nada, y entre sí, evidentemente, no hablan porque están en distintos lugares, esto se desidia, esto es indolencia, es como si estuvieran vendiendo chocolate en un kiosco, pero están administrando justicia por casos importantísimos, y por eso llegaron a algo insólito, que es decir tres cosas distintas sobre el mismo hecho que las tres a la vez no podían existir.